México tiene opción. Una que lucha por un mejor futuro. Una que de norte a sur y de este a oeste sigue creciendo, escuchando y construyendo. Que trabaja desde la Cámara, el Senado y los congresos locales para tener un México en paz, con justicia e igualdad. Que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Con la bancada naranja, México sí tiene opción. El futuro es naranja.